Dios te dice hoy, mi voluntad es bendecirte. Llénate de fe y esperanza de una vida mejor. Hijo, he visto lo mucho que te esfuerzas por confiar en mi palabra, aun cuando te sientes cansado y lo das todo por agradarme. Y llénate de mi poder y fortaleza para vencer en cualquier circunstancia. No pienses que no eres digno de mi gran misericordia, porque soy tu padre. Aunque tiemblen los suelos, aunque parezca que las puertas no se abran, aunque todo tu mundo sea oscuridad, tu fe en mí puede mucho. Yo he de traer mi luz de salvación. Hasta el problema que para ti parece imposible de resolver, se hará realidad y con tus propios ojos podrás presenciar el milagro que yo haré. Ten fe, porque tú y tu familia recibirán todas mis bendiciones de trabajo, de salud, de amor y paz duradera. Confía en que todo vendrá en el tiempo que yo he determinado. Confía y hazme parte de tus batallas, no importa qué tan difícil parezca. Hijo, yo estoy contigo en todo momento, en tus días buenos y en tus días malos. Quiero escucharte siempre, orando con fe. No permitas que las preocupaciones y los problemas te hagan dudar de mi existencia en tu vida. Yo me encargaré de darte aquello que realmente necesitas. Hijo, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Medita todos los días en mi palabra. Lee mis versículos. Ten la paz y tranquilidad. Y espera a que yo haga mi voluntad. Pues mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Sigue luchando hasta el final, pues en mí encontrarás el consuelo y las fuerzas necesarias para levantarte. Estoy a cada sol de la mañana. En la luz de la luna. En el cantar de las aves. Estoy en la sonrisa sincera de un niño. En las manos que ayudan a quien lo necesita. Ahí estoy yo. En esos minutos, en oración. Ahí estoy yo. Te diré que los tiempos malos están por llegar a su fin. Recuerda, estoy enviando mis bendiciones para tu casa, para tu hogar y para tu familia. Porque estoy pendiente de ti en medio de cada batalla, cuando caminaste en tinieblas. Ahí estuve. Llena de nuevo tu mente, confiando en mi palabra divina, mi palabra de poder. Quiero que tu fe esté viva. Si hoy has clamado mi nombre con todo tu corazón, estoy aquí para ayudarte. Si hay preocupaciones que te han robado la paz, debes saber que podrás salir victorioso de todas ellas. No olvides que tu victoria está en tu fe. Búscame día y noche, si alguna vez te preguntaste si escucho tus oraciones, aquí estoy para decirte que dejes todo en mis manos poderosas. Tu situación va a mejorar, voy a orar en tu vida, y pronto podrás ver una solución a tu dificultad. Llénate de mi fuerza y mi valor para que puedas levantarte y seguir luchando contra los problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!